Domingos, usted tiene una cita con la música del recuerdo, el reportero HN Radio presenta Domingos del Recuerdo En este espacio usted puede compartir con nosotros, solicitar su música preferida Domingos del Recuerdo A partir de las 8 de la noche, en el reportero HN Radio, la radio digital de los hondureños A continuación, Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenos días ¿Cómo están ustedes? Les saluda el periodista Alex Espinal Estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el reportero Honduras Esto es Sinfonoticias, bienvenidos a nuestra emisión estelar de noticias Hoy es 9 de agosto de 2018 y estamos iniciando ya con las noticias nacionales No sin antes dar la bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan a través de la estación radial El reportero HN Radio y a través de nuestras redes sociales Principalmente en el Facebook Live que estamos transmitiendo en estos momentos Iniciamos de inmediato las noticias nacionales y les contamos pues que El accidente de una rastra sin frenos provocó esta tarde La muerte de dos personas y varios heridos en el boulevard Fuerzas Armadas A la altura de la colonia El Progreso en esta capital de Honduras Según informaciones, la rastra que venía procedente de la carretera del norte cruzó la mediana Impactando contra dos automóviles pick-up, un camión de gas LPG, una motocicleta y dos taxis Uno con número 848 que circulaba en el carril contrario en ese momento Según versiones de algunas personas que circulaban por la zona La rastra venía llevándose de encuentro todos los carros que encontraba a su paso Y dejando a dos personas muertas y varios heridos Una de las personas muertas es Carlos Alfredo Flores Celaya de 27 años de edad Quien fue trasladado hacia el hospital Escuela Universitario Y falleció a las 4 de la tarde en la sala de emergencia de cirugía de el principal centro asistencial del país Mientras que otra de las personas fallecidas fue identificada por sus familiares como Evelio Conteras Quien fue atropellado por el pesado automotor Y una de las personas heridas es Will Nolasco o Will Nicolás López de 36 años de edad Quien está en condición estable y Hamilton Eduardo Bardales Que fue ingresado a la emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social En otros temas, el vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Maxi Luis Antonio Guimaraes Marrey fue presentado este día ante los medios de comunicación Y expresó su apoyo irrestricto al trabajo del Ministerio Público Y las acciones de la Unidad Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC En especial a su actual trabajo en el caso Pandora Soy un fiscal con 38 años de carrera en el Ministerio Público del Estado de Sao Paulo, Brasil También fui secretario de negocios jurídicos de la ciudad de Sao Paulo Presidente del Consejo Nacional de Fiscales Generales Y miembro del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria Expresó el nuevo vocero durante su presentación En cuanto al trabajo con el Ministerio Público de Honduras Señaló Guimaraes que seguirán empujando expedientes Pero hay mucho más por hacer Señaló que continuarán impulsando propuestas como La Ley de Colaboración Eficaz La Reforma de la Legislación sobre la Clasificación de Documentos Públicos El nuevo sistema de enjuiciamiento para los altos funcionarios del Estado Y el nuevo régimen de investigación y judicialización del delito de enriquecimiento ilícito Dijo que cuenta con el total apoyo del secretario general de la OEA Luis Almagro Quien le dijo que vaya allí y haga lo que tiene que hacer Estas fueron las palabras de Almagro hacia Guimaraes antes de venir a Honduras En otras noticias El diputado de la Alianza Patriótica y Vicepresidente del Poder Legislativo Denis Castro Bobadilla Ponga atención a esta noticia Atención a todos ustedes que les gusta empinar el codo Y que no les importa gastar un poco más con tal de emborracharse El diputado de la Alianza Patriótica y Vicepresidente del Poder Legislativo Denis Castro Bobadilla Introdujo en las últimas horas una moción ante el Congreso Nacional Con el fin de aumentar un lempira al precio de las bebidas alcohólicas Lo que servirá para la construcción de hospitales especializados en traumatología El objetivo es que cada persona que compre una cerveza o una botella de licor De más de 600 mililitros pague solamente un lempira más Y que con ese dinero se pueda pagar un fideicomiso Que serviría para la construcción y equipamiento Del hospital de trauma construido en Tegucigalpa y San Pedro Sula Explicó Bobadilla El vicepresidente del Congreso Nacional indicó que este proyecto de ley Está siendo apoyado por los diputados de todas las bancadas Destacando que por lo tanto es un proyecto que está muy bien pensado No sé qué opinan ustedes Pero esta es la propuesta de De el diputado Bobadilla Quien está pues Haciendo esa Presentando Esa iniciativa para que se cobre un lempira más Por las bebidas alcohólicas cuando se llega Dice A una botella de licor de más de 600 mililitros O se compre una cerveza Y los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras En el Valle de Sula Protestaron por el alto costo de los combustibles Pero la Policía Nacional llegó para detenerlos En ese sentido Los alumnos quemaron varias llantas Para obstaculizar el tráfico vehicular Y así ejercer más presión sobre las autoridades La intención de los estudiantes Es hacer un llamado al gobierno Para que baje el costo de la gasolina Y otros derivados del petróleo Siguen entonces las protestas de estudiantes En los diferentes centros De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Este día fue en el Valle de Sula Siempre por esto de Este costo de las gasolinas Y en otras informaciones La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Admitió un recurso a favor del presidente Del Congreso Nacional de la República Mauricio Oliva Esto para Para que no lo investigue La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC Lo anterior se deriva de una resolución De la Fiscalía General Sobre la línea B De investigación Ante la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción UFESIC La decisión es dividida Ya que dos magistrados Ya que dos magistrados Disintieron de la mayoría Por lo cual el caso se elevará Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia Para que vote Lo anterior servirá para que De una vez Se determine la apelación En un tiempo prudencial Bueno Esto es En relación a esta A esta A este recurso A favor del presidente Del Congreso Nacional Mauricio Oliva Herrera El máximo tribunal de justicia De Costa Rica Nos vamos entonces A las noticias internacionales El máximo tribunal de justicia De Costa Rica Declaró inconstitucional Una norma que prohíbe El matrimonio Entre personas del mismo sexo Y ordenó al Congreso Nacional Con alta presencia De diputados evangélicos Derogarla En un plazo de 18 meses La sala constitucional De la Corte Suprema de Justicia Dio a conocer La resolución Cerca de la medianoche Del miércoles En la que acogió Varios recursos De inconstitucionalidad Planteados Contra un artículo Del Código de Familia Que prohíbe El matrimonio Entre personas Del mismo sexo La decisión Se produce Siete meses Después de que La Corte Interamericana De Derechos Humanos Reconociera Que las parejas Homosexuales Tienen los mismos derechos Que las heterosexuales Se insta A la Asamblea Legislativa En el uso De su función Legislativa Constitucionalmente Asignada A que en el plazo De 18 meses Adecúe El marco Jurídico Nacional Con la finalidad De regular Los alcances Y efectos Derivados De las relaciones De pareja Entre personas Del mismo sexo Señala La sentencia De la Sala Constitucional El presidente Carlos Alvarado Celebró La decisión Seguiremos Impulsando Acciones Que garanticen La no discriminación De ninguna persona Por su orientación Sexual O identidad De género Y la protección Del estado A todas las familias En condiciones De igualdad Escribió En twitter El magistrado Fernando Castillo Explicó En conferencia De prensa Que el fallo Deja vigente Por 18 meses La prohibición Del matrimonio Homosexual Pero que se elimina Al cumplirse Ese plazo Así que Los Las personas Del mismo sexo Sea mujeres O sean varones Ya podrán casarse En Costa Rica Así pues Que ya pueden viajar A Costa Rica Los que estén interesados El vicepresidente De Estados Unidos Mike Pence Anunció Este jueves Una nueva normativa Que establecerá Los pasos exactos A tomar Para la creación De un ejército Dedicado A la seguridad En el espacio Un escenario Que según dijo Ya se ha convertido En un nuevo campo De batalla Ha llegado El momento De establecer Un ejército Espacial Este documento Establece Los pasos exactos A tomar Para crear Una fuerza espacial Declaró Pence Durante un acto Oficial Celebrado En el Pentágono En el que se presentó La recomendación Del Departamento De Defensa Que será enviada Al Congreso Para que valore Su aprobación Para ello Además Según dijo El vicepresidente El gobierno Ha dado instrucciones Al Capitolio Para que destine 8 mil millones De dólares En los próximos años Con el objetivo De que esta nueva Rama del ejército Que será la sexta De las Fuerzas Armadas De Estados Unidos Pueda estar operativa En el año 2020 Así están las cosas Estados Unidos Ya está anunciando Esta normativa Para la creación De este ejército Dedicado a la seguridad En el espacio Ya pues En la tierra Ya están cansados De los De las guerras En la tierra Quieren ir a hacer Guerra al espacio Bueno esto es todo Muchas gracias Por su sintonía Gracias por estar pendiente A través de Esta Cuenta de Facebook Live En En nuestras cuentas De Twitter También estamos Transmitiendo Vía Periscope Muchas gracias Por estar pendiente De estas transmisiones Y pues Los esperamos El día de mañana En otra emisión De Sinfonoticias A través de El reportero HN Radio Y el Facebook Live Muchas gracias Que pasen un feliz día Buenas noches Buenas tardes Buenos días Donde quiera Que se encuentren Soy el periodista Alex Epinal Hasta pronto Esto fue Sinfonoticias El espacio Es pelar Del reportero HN Radio Les esperamos Mañana Siempre Por esta estación Virtual www.elreporterohnradio.com Todas las noticias Transmitidas En Sinfonoticias Las encuentra Detalladas En el diario digital El reportero Honduras Honduras Usted escucha El reportero HN Radio Transmitiendo Desde Tegucigalpa A través del ciberespacio Para todo el mundo Sigue nuestras transmisiones Y compártelas En nuestras redes sociales En Facebook En Facebook Búscanos como El reportero HN Radio En Twitter Como El reportero HN Y en Instagram Estamos como El reportero HN El reportero HN Radio Entretenimiento Total El reportero HN Radio Transmitiendo Desde Tegucigalpa A través del ciberespacio Para todo el mundo Sigue nuestras transmisiones Y compártelas En nuestras redes sociales En Facebook Búscanos como El reportero HN Radio En Twitter Como Arroba El reportero HN Y en Instagram Estamos como El reportero HN El reportero HN Radio Entretenimiento Total La mejor forma De estar Bien informado De lo que acontece En Honduras Y el mundo Está a un solo clic Y al alcance De tus sentidos www.elreportero.hn Si deseas enterarte De tus artistas favoritos Buscas los deportes El espectáculo Lo que sucede En tu comunidad Y todo lo que necesitas saber Está aquí En el reportero Punto HN Encuéntranos en Facebook Como El reportero HN Oficial Y en Twitter Síguenos en El reportero HN Contamos con una amplia Plataforma En redes sociales Entra ya A www.elreportero.hn El nuevo concepto En periodismo digital En Honduras Surge una nueva alternativa En producción audiovisual Si lo que necesita Es promocionar su empresa Mediante un spot radial Televisivo O aparecer en las redes sociales Nosotros le tenemos La solución ER Producciones Lo que imaginamos Lo hacemos realidad Llámenos Al 9914-0166 O a nuestro correo electrónico El reportero HN Arroba Hotmail Punto com ER Producciones Transmite El reportero HN Radio Este y todos los domingos Usted tiene una cita Con la música del recuerdo El reportero HN Radio HN Radio Presenta Domingos del Recuerdo En este espacio Usted puede compartir Con nosotros Solicitar su música preferida Domingos del Recuerdo A partir de las 8 de la noche En el reportero HN Radio La radio digital De los hondureños Somos el reportero HN Radio La radio digital De los hondureños Domingos del Recuerdo 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 Gracias.